Y ahí estamos, de tu lado en el Valle del Cauca, día de protestas en Cali por el transporte público. Por un lado, dueños y conductores de buses tradicionales se niegan a inmovilizar sus vehículos. Y por otro, los gerentes de los cuatro operadores que hacen parte del sistema masivo piden mayores controles para combatir la competencia. Carlos Gutiérrez, ¿en qué terminaron todas estas jornadas de manifestaciones? Buenas tardes. Dentro de la Catedral de Cali, que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad. Una semana completa la toma pacífica a la Catedral San Pedro, en el centro de Cali, por parte de 40 conductores de buses viejos, exigen que los dejen hacer parte del negocio del transporte público de la ciudad. No hay ningún tipo de solución para nosotros. Decime, ¿qué hacemos nosotros si nos dicen váyase? Pero no hay ningún, mejor dicho, no tienen nada planeado para solucionar nuestra problemática. Gerentes de los cuatro operadores que hacen parte del sistema de transporte masivo de la ciudad adelantaron un plantón exigiendo el cumplimiento a acuerdos pactados en meses anteriores. La alcaldía cuando firmó esto se comprometió a iniciar controles efectivos a la ilegalidad y al transporte colectivo ya cancelado al día siguiente y esa situación no sucedió. En medio de ese tire y afloje los más perjudicados son los usuarios. Cada vez se está empeorando más el transito de un estacionado a otra. Es muy demorado, por ejemplo, uno se puede demorar hasta una hora y media en el mío. Es que ¿por qué no cuadraron primero una cosa y luego van a sacar dos carros poquito a poquito, pero quieren apoderarse de todo y no tienen la capacidad para acoger todas las rutas? ¿Por qué no las tienen? No, sin palabras. Yo prefiero caminar y no lo cojo. Si no tengo para coger un taxi, no lo cojo. La verdad, eso es un daño que nos hicieron a todos. Noticias Caracol ha buscado la reacción de la alcaldía, pero hasta el momento no ha querido referirse al tema. Para evitar la alteración del orden público y que sedes gubernamentales como la alcaldía sean atacadas, la policía ha dispuesto de un gigantesco dispositivo de seguridad para evitar y para controlar algunos desmanes. Lo mismo se está realizando en la catedral ubicada en el centro de la capital, Valleca Ocana, allí frente a la plaza de Caicedo. En el centro de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.